Para evitar accidentes fatales en la carretera a Bahía de Quino, como los ocurridos en días pasados y que han cobrado varias vidas, el Departamento de Tránsito de la Policía Municipal decidió cambiar la estrategia y ahora mantienen vigilancia permanente y establecieron puntos de revisión. Pero viendo que la gente hace caso omiso a las recomendaciones, pues tratamos de hacer otra estrategia mejor, con más presencia. De revisión vamos a tener dos, que es la Central 2 y Pulpoloco la salida. La entrada al área rural y la salida al área de Bahía de Quino. A partir de este sábado se estarán llevando a cabo todos los fines de semana desde las 8 horas. Se instalarán desde la salida a Quino en el kilómetro 12 hasta la llegada a la Bahía. Entonces vamos a tener la pistola de radar, no va a haber ninguna persecución, al contrario, vamos a continuar con el siguiente filtro para que ahí se detenga y se proceda en contra del conductor. O sea, la incautación del vehículo, si amerita o si no se le hace la infracción correspondiente. El director operativo de Seguridad Pública hizo además un llamado a la ciudadanía en general a que tome en cuenta lo sucedido en días pasados y que tome las debidas precauciones. Que no haga caso omiso, que seamos responsables, porque somos parte de la sociedad, seamos responsables al conducir un vehículo, obedecer los señalamientos de tránsito y darle seguridad a la familia que nos acompaña. En la cámara Marco Antonio Palafox, Rebeca Arballo, Noticias Telemax.